Hola hola hola, hoy estamos de aventura por los caminos del Pariacaca, junto a nuestros amigos los águilas iremos en busca de los dos abras y disfrutaremos de los nevados del frío el sol y las lluvias vamos acompáñenos en esta pequeña aventura ya en el primer abra necesitamos un poco de descanso y aprovechamos para unas cuantas fotos con el fondo de los nevados ahí tenemos a Mac, a Einstein, a Dalit, aprovechando sus ticos para el Face a울 a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!